En qué lío me metió, Dios mío, ¿qué voy a hacer? A los seis hijos que tengo, no sé qué dar de comer A los seis hijos que tengo, no sé qué dar de comer Yo pensaba que ese hombre a mí me iba a mantener Yo pensaba que ese hombre a mí me iba a mantener Cuando menos lo esperaba, el bellaco salió y se fue Cuando menos lo esperaba, el bellaco salió y se fue Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Los muchachitos llorando, pidiéndome la comía Los muchachitos llorando, ay, pidiéndome la comía En eso tocan la puerta y era la policía Venían ellos a restarme por la deuda que tenía Venían ellos a restarme por la plata que debía Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? En la casa en que yo vivo me quieren tirar abajo De la casa en que yo vivo, ay, me quieren tirar abajo Con todos mis muchachitos, ¿por qué no tengo trabajo? Con todos mis muchachitos, ¿por qué no tengo trabajo? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? En este lío en que estoy nadie me puede ayudar En este lío en que estoy nadie me puede ayudar Por eso le pido a Dios que me ayude pa' pagar Por eso le pido a Dios que me ayude pa' pagar Ay 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 Dios mío que voy a ser Ay 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 Dios mío que voy a ser Ay 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 Dios mío que voy a ser Ay 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 Dios mío que voy a ser Dios mío, qué tristeza que siento en el alma Sin nada que darles de comer a mis hijos